Bienvenidos a Verdes del Esports. De acuerdo a lo que informa la empresa inglesa este lunes, el técnico del Everton, Carlos Ancelotti, necesita un replanteamiento táctico después de que tres derrotas consecutivas dañaron el impresionante comienzo de temporada de su equipo. Este es el veredicto del delantero de la Premier League, Tony Cascarino, quien afirmó que un trío de los jugadores de los Blues no ayudan a la defensiva. Esto escribió Cascarino en su columna en el Times sobre la deficiencia defensiva de algunos jugadores de los Toffees. El Everton ha perdido tres en el trompo y a pesar de todas sus impresionantes actuaciones al comienzo de la campaña, Carlos Ancelotti puede necesitar un replanteamiento. Tenían a Bernard Sirfusson y James Rodríguez jugando detrás de Dominic Carver-Lohen y no creo que uno pueda darse el lujo de tener tres jugadores que no trabajan duro en la defensiva y no pellizcan el balón. Richarlison es más defensivo presionando, por lo que obviamente es un gran error. Pero Ancelotti debería considerar agregar otro mediocampista central para ayudarlos a controlar un poco más el juego, comentó el ahora columnista del Portal Inglés. ¿Qué opinas sobre esta información? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versace del Sports, dale click a la campana para que te mantengan informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.